¡Oh! 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 Hey, ¿qué más lectores? Yo soy Luis Miguel y este es otro video del Estante Literario. Les muestro ese video en el que me quedo afuera del metro de París cuando iba con un amigo que me bajé en la estación que no era porque sabí precisamente en el metro de París donde fue concebida esta novela de la que hablaremos hoy. Juliana Losmira de Evelio Rosero. Evelio Rosero es un escritor colombiano nacido en 1958 en Bogotá que desde muy pequeño se fue a vivir a Pasto, al sur del país. Rosero empezó su carrera literaria muy joven con algunos éxitos modestos cuando era todavía un adolescente donde le publicaron algunos de sus cuentos y ganó concursos tanto en Colombia como en el exterior lo que lo llevó a considerar el idilio y el sueño de todo escritor de irse a Europa, más precisamente a París y Barcelona donde habían vivido los escritores de la generación perdida como Hemingway en París y Fitzgerald y los del boom latinoamericano como Cortázar o García Márquez por allá en los años 60. Rosero se va pues a París a buscar su inspiración y apunta de pan y vino en una época que él recuerda muy a Ciaga. Vive y sobrevive esta ciudad tan gigante y monstruosa hasta que un día que estaba en el metro de París vio una pareja de niñas que se miraban muy enamoradas. Con esa mirada y en ese momento ¡pum! Evelio Rosero tiene la inspiración de escribir esta novela Juliana Losmira que hace parte de la trilogía llamada Primera Vez conformada por Mateo Solo, Juliana Losmira y El Incendiado que ganó el segundo premio Gómez Valderrama por la mejor novela publicada en el quinquenio de 1988 a 1992. A este libro Juliana Losmira llegué con el reto de lectura 2018 que estoy haciendo que en febrero era el libro favorito de un amigo. Juliana Losmira es el libro favorito de una amiga muy querida que se llama Juliana que tiene una un poco vieja edición de esta novela de la editorial Oaxanegra pero que tiene un valor impresionante porque tiene una dedicatoria de Velo Rosero para ella. Juliana aquí está tu libro, te lo cuide mucho. Más que una novela corta de 220 páginas Juliana Losmira es sobre todo para mí un poema largo que se preocupa no tanto por contar una historia o por la historia como tal sino en cómo se cuenta esa historia. En esta novela Rosero saca la lengua, mete la lengua, lleva la lengua, trae la lengua, juega con ella como si fuera una plastilina dándole significaciones nuevas resignificando y des significando las palabras de nuestro idioma. Ahora bien si pasamos al fondo de la novela, es decir a la historia que nos cuenta, esta es en realidad muy sencilla porque es la historia de Juliana y Camila, dos niñas Juliana de 10 años y Camila de 11 que se conocen en una fiesta familiar y empiezan una relación de amor en la que Camila que es mayor que Juliana y ha viajado más por el mundo, le empieza a hablar de países que Juliana no conoce, le empieza a mostrar realidades que Juliana no conoce, le invita a jugar juegos totalmente nuevos y extraños para Juliana y también en toda esta comunicación, en toda esta relación, empiezan a descubrirse sus cuerpos de la forma en que no lo conocen. Mientras estas dos niñas viven en este mundo imaginario de exploración y de ensoñación, en sus familias se viven realidades oscuras donde desfila la droga, la corrupción, la lascividad, el odio, el abandono en la sociedad aristocrática y política colombiana. Como decía ahora, el lenguaje de Juliana Losmira juega un papel muy importante porque al ser Juliana la narradora de esta historia de una niña Juliana, el lenguaje es muy básico, es muy metafórico, es un lenguaje de mucha exploración de parte de Juliana que intenta explicarnos y narrarnos las cosas que ve y que no logra entender del todo. Una cosa también muy interesante del libro es una gran carga erótica que tiene. Juliana en todo un desconocimiento y un descubrimiento de todo lo que vive nos habla de lo que ella mira. En un juego de similes Juliana nos habla de pájaros, cuevas obscuras, duendes, rugidos, saltos, golpes, dolor. Allá donde una es más caliente, eso que se mueve, eso de Esteban, eso de papá, eso. En sus juegos con Camila nos habla de sus humedades como si una vela se estuviera derritiendo por dentro. Juliana los mira es sin duda una novela del tipo que yo no había leído si es que esto es un tipo de novela y que yo sé que ustedes es probable que tampoco hayan leído. Por eso es muy interesante de acercarse, de conocerla y de leerla, aunque yo creo que yo no le aguante una relectura. Pero sí quedo muy curioso con el resto de la trilogía que obviamente voy a leer. La manera en que Rosero usa el lenguaje y las palabras es deliciosa. Todo un banquete que da ganas de comerse cada palabrita y saborearla cuando él las usa. Pero como todo banquete uno a veces termina muy hastiado. Bueno lectores, eso es todo por hoy con este video. No se olviden de ir a la página del Estante Literario a leer la reseña completa con los apartes que dejé y unas anotaciones un poco más precisas. Váyanse también al Facebook, al Instagram del canal, al Goodreads del canal. Denme ahí apoyo por todo lado que realmente para mí eso es muy importante. Si te gustó este video, esta reseña y te gusta en general la literatura, pues también te van a gustar seguramente el resto de los videos del canal. Así que, pum, casquele a ese botón de suscribir, acabe con ese botón de like y nosotros nos vemos en el próximo video del Estante Literario. Buena lectura. Chau.